La cifra de víctimas mortales por el arrasador incendio en la isla de Maui, en Hawái, continúa aumentando y ya se reportan al menos 80 muertos. No se descarta que el número pueda seguir creciendo, mientras los bomberos tratan de sofocar las llamas que quedan aún activas. Y en medio de la devastación, muchos sobrevivientes se preguntan por qué no funcionaron las alertas que podrían haber salvado muchas vidas. Pablo Gatto nos amplía la información. En un paisaje apocalíptico que parece el resultado de un ataque nuclear, el número de víctimas continúa creciendo. Las autoridades investigan por qué no se alertó a los residentes para que huyeran de la Jaina, en la isla de Maui. Intentamos alertar a todos los que pudimos, pero 36 de nuestros vecinos murieron, dice este hombre llorando. Todo ocurrió en apenas minutos, recuerda a este joven. No sé cómo explicar lo que pasó, dice esta mujer aún en shock. Es como una zona de guerra, añade su amiga, todavía traumatizada. Los bomberos continúan luchando contra los incendios. Hay sustancias tóxicas en el aire. Cenizas, eso es lo único que queda de mi casa, dice esta mujer. Intenta poner buena cara a la tragedia mientras observa su casa y auto calcinados. Nadie nos dio ninguna alerta, también acusó. Este ha sido el peor desastre natural en toda la historia de Hawái. 12 agencias federales brindarán asistencia a Maui. La Agencia Federal para los Desastres ya reparte miles de comidas al día. Le pedimos a las personas que sufrieron daños que por favor soliciten asistencia por desastre de FEMA. Ya está disponible para ayudarles en este proceso de su recuperación. Muchos aún están atrapados en la carretera y sin acceso a albergues. 4.500 personas necesitarán albergue. 2.207 casas y edificios han sido destruidos. El costo de la reconstrucción será de al menos 5.520 millones de dólares. El gobierno asistirá a los que no tienen seguro con préstamos a bajo interés para reconstruir sus casas y negocios. Batallé durante tres horas para salvar mi casa, pero al final tuve que huir y lanzarme al océano para no morir, afirma este hombre. Este otro sigue sin saber si muchos de sus amigos están vivos o muertos. El trauma continúa a flor de piel. En Washington, Pablo Gato, Univisión.